Hola que tal pueblo de Guatemala y todos los que me están viendo y seguidores del canal les comento que las cosas en el congreso de la república de Guatemala se están poniendo candentes. Para empezar ya se han aprobado dos iniciativas de ley que las han hecho públicas para todo el pueblo chapín. Al final del video les estaré comentando cuáles son. Sin embargo hay una iniciativa de ley en disputa todavía que es de la cual vamos a enfocarnos porque es muy importante que usted como guatemalteco esté enterado del futuro de nuestro bello país. Entonces la iniciativa de ley que está en disputa por los diputados del congreso de la república de Guatemala es la iniciativa de ley 5074. Quedense a ver el video y les contaré a qué se debe esta iniciativa de ley porque nos conviene a todo el pueblo guatemalteco que esta iniciativa de ley se apruebe lo más antes posible. Les recuerdo una vez más que no soy periodista ni abogado y tampoco reportero. El contenido que les comparto es porque soy de cuate y amo a mi bella patria. Así es que sin más preámbulos comenzamos. Muy bien para empezar hace unos días atrás se reunieron los jefes del bloque de diputados en el pleno del congreso de la república de Guatemala. Para ser exactos el 28 de febrero de este año 2024 y el tema se trató con base a la iniciativa de ley 5074 que es la ley de la libre competencia y es aquí donde se pone en aprietos o incluso desaparecer el monopolio que ha mantenido al pueblo de Guatemala oprimido. Y por cierto no se contó con la presencia de tres diputados pero bueno sus razones tendrán a lo mejor están en contra de que se apruebe dicha ley. Tomemos en cuenta que sin libre competencia pocos ofertantes se ponen de acuerdo para fijar los precios por ejemplo precios más altos de productos de la canasta básica, productos de construcción y otros precios. Teniendo así menos beneficio para la economía y la sociedad guatemalteca. Ahora bien sin embargo el tema se puso en disputa y plantean por lo que entiendo llegar a un acuerdo en menos de seis meses o sea para antes de julio pero tomemos en cuenta que estos señores quieren contar con la opinión de expertos en el tema para ello quieren invitar al ministro de economía sin embargo yo pienso que también deben tomar en cuenta la opinión del pueblo guatemalteco quien sufre a causa del monopolio y la burocracia porque al fin y al cabo es el pueblo quien los eligió para que ellos estuvieran allí y aprobar la ley de competitividad lo más antes posible. Ahora bien tomemos en cuenta que en un país con el mercado libre y abierto participan y compiten más empresas y hay realidad de precios, mejor calidad, variedad de productos, precios justos y bienestar para el consumidor. Aparte de eso, más oportunidades laborales y mejores salarios. Pero esperemos que esta iniciativa sea aprobada lo más antes posible ya que recordemos que en Guatemala son cuatro o cinco empresas las que tienen el poder y el monopolio. Juzguen ustedes pueblo, espero ver sus comentarios y opiniones. ¿Quiénes creen ustedes que tienen el poder en el país? Bien, entonces por ahora ya son dos iniciativas de ley aprobadas que están a favor del pueblo. La 2-20-24 que es la ley de tarjetas de crédito y posterior a eso con 135 votos a favor y ninguno en contra. Quedó aprobada la ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células humanas bajo el decreto 5-20-24. Hemos llegado al final del video. No olviden darle like y recuerden señores dejar sus comentarios en la parte de abajo y para los que aún no se suscriben al canal por favor háganlo ahora mismo. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.